Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Leños of Runterra y en este caso, gente, os traigo un mazo que ya estuvimos viendo en el directo de ayer bastante trollero, de hecho lo llamé así en el directo trollero que la verdad, os animo a todos aquellos que tengáis cuenta en el rango maestro Sí, gente, en rango maestro, esta baraja, pese a ser troll, es muy, muy buena, lo digo en serio Así que sin perder más tiempo, vamos a echar un vistazo, ¡go! Vamos a las tripas del bromista troll y lo primero que nos encontramos es 27 unidades, 13 hechizos y ojito al coste 2, y no solo al coste 2, es que todo el mazo, salvo 2 copias que vamos a ver ahora mismo son de coste 3 de maná o menos, o sea, va a parecer que las cartas es que nos queman en la mano Comentar, como ya he dicho al inicio del vídeo, aunque le he llamado el mazo bromista troll porque ya lo estuve jugando en el directo y lo estuvimos llamando trollero pero creo que es mejor ser más fiel al nombre oficial que es prankster es un mazo que estuvo jugando nuestro amigo Sunestream y la verdad es que es cojonudo me parece que tenéis risas aseguradas con este mazo y es que funciona realmente bien en el rango de maestro se ve menos en los rangos inferiores pero sigue siendo muy efectivo vamos, imaginaos si se pueden ganar partidas con esto en maestro que es donde se supone que está la gente que mejor y más juega sobre todo pues en rangos inferiores por supuesto que también vemos que tiene una mezcla de Piltover y Zaun con Islas y que los campeones que llevamos son 3 copias de Timo y 3 copias de Lise o sea es que llevamos campeones muy pequeños, unidades muy pequeñas y cartas de coste muy bajo lo primero para el que no conozca el mazo, para el que no haya estado en el directo pues comentaros que el mazo gira en torno a esta carta bromista espectral que es la que también da nombre al mazo que es que cuando muere un aliado infligimos uno de daño al nexo enemigo por eso llevamos tantas unidades volátiles con endeble unidades que tienen último aliento, unidades pequeñitas como pueden ser las arañas 1-1 porque lo que buscamos es que nuestras unidades vayan muriendo y entonces le vamos a dar a elegir al enemigo o bien se come uno de daño porque deja pasar esa unidad o bien se come uno de daño porque bloquea y mata esa unidad llevaríamos evidentemente carnicero voraz, coste 0, es un 3-2 que para jugarlo matamos a un aliado podemos matar cualquier cría de araña, 1-1 que tengamos cualquier carta también que tengamos con último aliento o podemos matar cartas con endeble si las hemos jugado para hacer daño directo con la bromista y bueno, como va a morir al final del turno igualmente pues así nos metemos un 3-2 en mesa aristócrata afortunado, coste 1-1-1 tiene último aliento, por lo tanto es dos unidades en uno por lo tanto son dos unidades que podemos matar por lo tanto son dos puntos de daño adicional marca de las islas es que no podía faltar en este mazo porque nos da más 3-3 por lo tanto cuando peguemos con un 1-1 vamos a poder hacer daño adicional con él vamos a poder traear y sobre todo esa unidad obtiene endeble, por lo tanto va a morir y si tenemos la bromista en mesa va a hacer otro punto de daño al nexo Teemo, unidad muy rápida va a ser siempre que lo robemos nuestro turno número 1 es con ilusión, no lo van a poder bloquear y encima metemos esos boletus al mazo lo cual nos puede dar todavía otro puntito más de daño si se roba esa seta cuando le toque Novato de los Buns, otra carta que también cuando ataca inflige dos de daño al nexo da igual que luego nos lo maten da igual que tengamos que traear para bloquear él ya ha hecho su función que es atacar, hacer esos dos puntitos de daño y entre todos ir bajando la vida del nexo poco a poco o sea, he subido varios mazos al canal que están basados en quitar los 20 de daño de golpe al nexo pues este mazo es todo lo contrario vamos a ir haciendo desde múltiples fuentes de daño muy poquito daño vamos a ir haciendo uno vamos a ir haciendo dos todo con unidades pequeñas y todo con fuentes pequeñas de daño pero que ya veréis que se hace muy rápido Guardián Maldito también por dos último aliento sacamos ese Avo 4-4 para tener algo gordo en mesa no todo puede ser pequeñito en ocasiones necesitaremos defendernos Élise que está muy bien porque también cuando pegamos es un 2x1 va a sacar esa araña por lo tanto esa araña nos va a servir para hacer daño adicional con marca de las islas para tener un blocker para tirar los propios vestigios para robar más cartas reliquias embrujadas sacamos 3 espíritus con endeble que los podemos utilizar o bien para pegar vale y ya sabemos que hacemos esos 3 de daño si no tiene mesa o bien lo podemos jugar perfectamente en el turno en el que nos toca defender si tenemos la bromista en mesa para hacer 3 de daño directamente al nexo disparo místico también daño directo al nexo en la mayoría de las ocasiones aunque también en algún momento lo podemos utilizar para cargarnos alguna unidad molesta pero ya digo que el 90% de las ocasiones va a ser daño directo al nexo festín infame un poco de relleno pero es una carta que sigue teniendo sinergia en el mazo puede servir incluso para matarnos una unidad a nosotros mismos si nos falta por hacer un puntito de daño al nexo enemigo y no tenemos otra fuente para matarnos nuestra propia unidad pues aparte de para hacer daño a los enemigos podemos matar nuestra unidad y que la bromista haga ese puntito además también nos mete una araña en mesa araña que se va a beneficiar con la sinergia que tiene con el ise con la sinergia que tiene con el arácnido y sobre todo pues una unidad pequeñita que vamos a tradear y va a seguir haciendo también daño al nexo bromista como ya hemos comentado el corazón de la baraja vendedor de barriles otra carta muy top y también de las mejores del mazo por 3-1-3-2 que invoca dos barriles y cada barril tiene último aliento que inflige uno de daño a ambos nexos ¿vale? uno al enemigo y uno a nosotros son dos barriles por lo tanto dos al enemigo y dos a nosotros pero es que si tenemos una bromista en mesa nos hace dos a nosotros y cuatro al enemigo pero es que si tenemos dos bromistas en mesa nos hace dos a nosotros y seis al enemigo es más con dos bromistas espectrales en mesa todo lo que hace este mazo se acelera muchísimo porque cada vez que perdemos una unidad gente hacemos dos puntos de daño directo por lo tanto es que imaginaos con los espíritus desatados es una locura metemos 3-1-1 con el deble y es que se va a comer directamente con dos bromistas seis en el nexo y por último experimentador mejorado una carta que tiene también muchísima sinergia lo único que nos puede fastidiar si la robamos en los primeros turnos porque se va a quedar bastante tiempo ahí ya que cuando la jugamos tenemos que descartar la mano para poder robar esas tres cartas por lo tanto siempre nos va a interesar jugarlo cuando tengamos el mínimo número de cartas en mano y lo ideal sería robarlo y no tener nada más en la mano aparte de sí mismo además de descartar la mano y robar esas tres cuando lo jugamos infligimos tres de daño a una unidad enemiga por lo tanto nos va a servir para matar cualquier cosa que queramos de la mesa una karma mismo un Zed cualquier unidad molesta pero sobre todo es un excelente bosteo al mazo para robar más cartas esto junto a los vestigios va a hacer que aunque juguemos cosas de coste muy bajo y muy rápido siempre tengamos alguna carta en mano y al acnido foribundo la verdad si os habéis dado cuenta llevamos una copia es una carta que como ya he comentado al principio tiene buena sinergia con el resto de lo que llevamos no es mushub pero sí que nos puede dar una ayuda extra en algunas ocasiones pues nada gente comentado todo esto no me enrollo nada más y vamos a ver el mazo en acción en unas clasificatorias vale gente pues allá vamos clasificatorias iba a decir justo a ver si no tardan tanto como últimamente pero sí que se va notando ya no saltan ahí al segundo de buscar contra un Ezreal puede ir realmente bien o puede ir realmente mal la cosa sí que queremos al bromista pronto aquí me faltaría un turno 1 turno 2 incluso el vendedor después vamos a buscar turnos 1 y 2 no tío otro bromista bueno bueno mira esto sí que es lo peor que nos puede salir tanto de mano inicial como de los primeros turnos hasta el 6 es la carta más cara que llevamos en el mazo bueno al menos sí que tenemos aquí guardián maldito y le vamos a meter luego mejor con el bromista con el bromista en juego yo creo sí que se puede bajar un Ezreal le haríamos un punto de daño no lo sé no lo sé vamos a meterlo ya así le forzamos a que si tiene chispas las gaste en el carnicero que sí que va a pegar 3 pero a la larga va a hacer menos daño que el bromista así que ahora seguramente sí que se está mirando de matarnos esto directamente lo pega vale sí que quiero meter el bromista abajo porque así si tiene alguna chispa de 3 tipo monete lo va a tirar aquí esto me lo puede matar con el rayo termogénico metiéndole los 4 vale va a ir el monete directo va a por el bromista ok lo cual eso va a hacer que hagamos 4 daños a ver parezco adivino pero realmente conociendo el mazo me pongo en el punto de vista de lo que yo haría si estuviese enfrente pues al final lo mejor es eso vamos a meter ya bromista por si traemos ahí hacemos otro punto corro de la patata vale seguramente nos haga aquí daño si tiene en cuanto pueda vamos a bajar esto que es lo que tenemos de coste más bajo vale vamos a bajarnos también esto ok de momento no voy a meter los espíritus me los guardo para la siguiente si que en reacción me podría quitar el festín vamos a meter ya con una araña también matarme aquí creo que puede ser interesante aunque seguramente va a tirar unos vientos para que no haga daño en este turno pero aquí nos aseguramos un puntito de daño hubiese sido muchísimo mejor con un vestigio pero no tengo vale pegamos con esto esto y esto imagino que tendrá 6 de maná los vientos y me tirará uno aquí y otro aquí por lo tanto solo haremos 2 de daño más otro de la muerte madre mía así que un poco evidente era vale pero seguimos metiendo otro puntito más otro puntito más otro puntito tenemos block y podríamos jugar la siguiente de dos maneras buscando incluso una elice podríamos buscar incluso una elice con contendiente vamos una elice mejorada porque aquí vamos a tradear ahora si nos pega y luego cuando peguemos sacamos otra araña así que me tengo que mantener esto pero bueno así dejamos los 3 de daño para el real en serio vale más daño directo good vamos a pegar primero con lo pequeño luego con lo gordo vale aquí perderemos 2 por lo tanto le hacemos otra vez otros 2 de daño y luego estos 3 luego tenemos aquí otros 3 vale luego tenemos aquí otros 2 tenemos 5 creo que vamos a decirle que ok realmente salvar a elice para mantener algo en mesa y perder el disparo místico para matar al arquero es bastante más interesante hacer el daño directamente vale a ver que pillamos de mano porque él seguramente se lo está montando para matarnos en un turno elice otra vez a ver si puedo perder alguna de las arañas tío para hacer sitio para los espíritus vale se va a robar a full se está buscando se está buscando ahí hacer el daño a saco paco necesito que me pegue para sacar los espíritus si no simplemente con elice ahí le obligamos a bloquear le meteríamos otro puntito de daño y luego a la vuelta no lo tengo muy seguro eso yo es que creo que no va a pegar creo que se va a quedar bloqueando así que vamos a meter elice vale nos quiere bajar ya al Ezreal para hacer pupita bueno lo vamos a guardar esto como comodino porque seguramente va a bajar al Ezreal lo primero de todo yo le meteré daño y me guardaré eso que pena que no tengamos sitio hoy tiene que bloquear algo imagino que meterán unos vientos a dos arañas pequeñas monete al bromista pues eso ya no me ha molado nada hacemos tres de daño tres de daño se quedaría en cuatro tenemos dos más los barriletes ok vale tampoco nos puede hacer mucho daño en este turno vale metemos barriletes esto haría uno de daño cada anexo nos puede hacer daño pero no tiene para matarnos nos puede hacer doce más los dos que voy a comer yo let's go salvo que tenga una ráfaga de devolverse tres de maná entonces sí que me podría hacer me podría hacer catorce más los dos que me como yo dieciséis no 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 puede bajarme en este turno vale pues no sé para qué tanto despliegue de espectáculo de tirar mesetas para rendirse GG venga vamos con otra ya sin perder más tiempo vale esta ha saltado más rapidito lo cual me gusta lo cual ahora se está quedando pillado y al final es como si no hubiese saltado rápido muy bien juego venga vamos allá vale tenemos un endebles ZG Karim hostia tío están tocando mazos muy tochos antes Zreal ahora endebles contra el endebles sí que podría irnos bien el arácnido carnicero y vestigio a la vez no no tenemos bromista esto sí que nos puede dar un par de blocks pero claro si robamos cualquier carta con último aliento el ise mismo vamos a dejar el carnicero va es arriesgada esta mano por lo que no tenemos bromista ni último aliento pero podría ser que lo robásemos en algún momento ya veo que no a ver ahora va no el tres vestigios no tío cuatro cartas de matarme vale vamos a meter nuestra unidad no perdamos la fe en cualquier momento se puede venir algo que me pueda matar vale gracias podemos asegurar y apegar yo creo que sí vamos a pegar esto aseguramos tres de daño que a este maná no esta maná vale vale guardamos ahí ese puntito de maná ok la reliquia está nice pero con el bromista en juego si no pues para matarlos también también está nice puede ser que nos vaya a tirar una marca así que vamos a decirle que adelante entran tres si nos pega con ello en serio no me te marca vale he hablado demasiado pronto no me te marca vuelvo a decirlo no me te marca lol claro estará esperando que haga un block se la ha jugado se la tenía que jugar vamos a hacer que pierda el objetivo sí que se va a curar full pero robamos dos vale aristocrata necesitamos hacer muchísima presión ahora vamos a meter aquí a aristocrata vamos a meter carnecero vamos a hacer que este señor sea araña y nos dé dos cartas ahora que solo tiene uno de maná vale otro disparo místico experimentador no salen bromistas por ahora vale elice sí que podemos meter a elice y luego podemos meter a aráñido y así le paso turno seguramente baje algo y metemos de buffo o podríamos quitarle a Zed ya no sé si guardar los disparos para el nexo imagino que Zed bloqueará aquí algo de bloquear bloqueará la 1-1 vamos a buscar daño directo va salí de la oscuridad alto ahí oye ¿a dónde vas? soy el verdadero maestro bueno me sorprende por un lado que sacrifique al único elusivo que tiene en mesa sí que sabíamos que Zed iba a bloquear al 1-1 pero ha sido muy buena hostia tenemos a 8 teniendo en cuenta que aquí tenemos 4 y sigue sin salir bromista mira tenemos un festín ahora se ha visto forzado a jugar eso de hecho no sé tío no sé por qué no ha pegado de primeras puedo buscarme el bromista para terminar si lo robamos en combo no pega tampoco vale bloqueamos ahí pues entonces así que nos vamos a quitar una aranita y así dejamos el mana cuadrado en 3 para la reserva para la próxima ronda me da la impresión de que la gente no sabe defenderse muy bien contra este mazo bromista para abajo nada de guardar mana al final para la próxima vale pegamos vamos con esto tiene que tener algo para matarnos porque se queda en cero es que se quedaba en uno lol y teníamos 4 más de daño en mano y teníamos los espectros con endeble que hacen uno de daño cada uno cuando mueren lol gg bueno pues vamos con un poquito más todavía de bromista bromista troll la verdad es que están siendo partidas bastante breves 5 o 6 minutos creo que están saliendo más o menos por ahí casi duran menos las partidas que buscar la partida es increíble 15 segundos nos hemos ido otra vez no tío otra vez es real ¿qué pasa? esto es repe no sé ni si será la misma persona me voy a quedar con esta mano no me desagrada dentro de las combinaciones que nos pueden salir hubiese estado bien un timo zampamos zampamos tres no probleme vale vamos a meter ya al bromista si es que quiere si se deja que seguramente pues lo mismo que dije la otra partida contra el real ¿no? si tiene un monete vale uno de daño vamos a pegar con él hacemos dos de daño seguramente bloquee con alguno y traeremos nos quitamos ahí un 3-1 molesto y encima hacemos otro más de daño vale sacamos aquí punto uno si pega tenemos block y si no pega tenemos daño directo una bienvenida bueno seguimos teniendo bastante block es más no voy a exponer al bromista dejarlo a uno eso por supuesto mucha gente pero vamos a dejarlo ahí nos curamos un poquito vamos a sacar espíritus si tiene para hacer uno de daño ahí demasiado podemos hacerle pupa aún así ya está ya se ha cansado vale pues sí que me interesa que aguante un poco con vida ¿sabes? vale vamos a pegar primero con esto luego con esto y esto ya que pega de 3 y va a morir aprovechamos tiene que bloquear vale ese quedaría en 5 podemos meterle un poquito más o podemos robarnos yo creo que me voy a robar claro pero ¿cómo no me puedo robar el bromista? que entonces no hacemos todo este año luego el tío mierda pues vamos a pegar entonces luego podemos sacrificar una araña de bloqueo vamos a pegar entonces un poco más con uno de aquí es que 2 no le puedo hacer ¿no? 5 se quedaría 1 se quedaría 1 aunque se muera la araña prefiero matarme yo la araña en el próximo turno después del bloqueo claro claro si metemos el vestigio anulamos todo el daño que hacemos hasta que llega a él nos quedamos solo con arañita en game camisero vale tenemos ahí para bloquear uno ok por si nos tira chispa tenemos el otro para aún así robar importante robar esas dos eso ya me lo imaginaba vale robamos nuestras dos no ha sido muy allá no ha sido muy allá el robo tres cartas de mano brumista vamos a meter primero brumista directamente a robar directamente a robar vale es que da miedo este bicho eh necesitamos la arañita cuantas más unidades pegamos mejor y ahora está en una situación en la que si bloquea pierde y si no bloquea pierde lol lol mazo mazo lol ay señor bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que me parece increíble como un mazo que parece muy trolero pueda ser tan efectivo yo creo que es porque la gente no está acostumbrada a enfrentarse a él todavía la verdad es que me parece muy divertido de jugar me parece un soplo de aire fresco porque es totalmente distinto a lo que solemos jugar actualmente e incluso diría que es gratificante jugarlo o sea que desde aquí os animo a todos aquellos que podáis a que le deis un try dicho todo esto espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que os agradece un montonazo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya para no perderos nada relacionado con este juegazo que es Legends of Runeterra cualquier cosa que queráis añadir pues como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en Twitch yugo con 3y barra baja tv dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós